Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 47 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a PBT Bueno, iba a ser una guerra muy cerrada porque ambas alianzas nos esperamos un día entero para ver si la otra alianza contraria se movía y nadie Entonces ambas alianzas optamos por pushear en esta guerra Y bueno, en esta ocasión me toca nuevamente el camino 4, pero con un equipo un poco distinto tal vez, no recuerdo realmente, creo que si Bueno, teníamos que bajarnos a este mango con Titania, Titania es una atacante muy buena realmente contra luchadores, sobre todo místicos porque no consigue ventajas Y en esta pelea realmente lo único que me están tratando de enfocar es guardar mi golpazo ahorita hasta conseguir el especial 3 para que así pueda yo duplicar mis cargas de furia y también mis desventajas Entonces aquí ya le tiro el golpe fuerte, a ver, aquí golpe fuerte, tiro mi especial 3 y esa pelea está más que finiquitada chavos ¿Por qué? Porque pues no hay manera de que sobreviva eso, ni siquiera necesitaba tirar golpes fuertes para duplicar más mis desventajas Se murió ese mango y en la siguiente pelea nuevamente ahora me toca bajarme a Void, creo que la anterior era una JCK Jones Pero se me había olvidado que creo que en este nodo entre más desventajas tienes, más te reducen la precisión de habilidades Y vieron que cuando terminé purificando las desventajas, nunca pude purificar la desventaja de anticuración Que ya me había puesto desde el inicio de la pelea por el nodo, este Void Entonces esa vida la estuve perdiendo constantemente y así de que, uff, esto me va a costar unas cuantas pociones Void, recuerden que se beneficia del nodo global de defensa, pero Shield del ataque Entonces estaba tratando de mantener lo que es mi Daunt para que ellos pudieran tirar especiales Y que yo los pudiera bloquear cuando me rutearan, ¿no? Y bueno, bajamos ese Void sin problema alguno, nada más me costó una que otra poción Porque pues era inevitable perder esa vida Y en la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a Quicksilver Vaya que este Quicksilver se complicó, amigos, porque también se beneficia del nodo global Conseguí la provocación, por lo tanto voy a poder bloquear los especiales Sin embargo, si ustedes pueden notar, tiene mejoras de eficiencia Esa mejora de eficiencia va a potenciar bastante su especial 1 Y vean nada más cuánta vida terminé perdiendo en el especial 1 Casi 20% bloqueando enteramente ese especial Entonces, logré que no me golpeara combinando mi especial 1 Volví a conseguir la provocación Perdí mi potenciador de vulnerabilidad por el indestructible Y vean nada más el daño que me está logrando hacer ese Quicksilver Yo así de que, ok, tengo que terminar, sí o sí Estaba pensando de que la pelea la tengo que terminar lo más rápido posible Porque si no, ese Quicksilver me va a matar Y aquí digo, ¿sabes qué? El todo por el todo, tiro mi especial 2 Y, uff, justo se muere antes de que logre tirar su especial 2 Si me tirabas especial 2 iba a ser increíblemente difícil de sobrevivir Pero lo logramos Y ahora nos toca bajarnos a Doctor Doom en el siguiente nodo, chavos Doctor Doom Van a ver la locura que pasó aquí Bueno, estoy tratando de no activar mi golpazo lo más posible Para guardarlo y conseguir mi especial 3 Aprovechando que tenía potenciador de vulnerabilidad No me preocupaba mucho la verdad Porque tanto tenía el golpazo para poder activar Como la mejora de, perdón, el potenciador de vulnerabilidad Entonces aquí estoy a punto de conseguir mi especial 3 Por lo tanto, ahora sí voy a conseguir mi golpazo Lo voy a activar y tiro mi reliquia ¿Para qué? Para que tenga una apertura segura De poder tirar mi golpe fuerte Sin que ese Doom tire su especial Entonces aquí duplico mis ventajas de furia Desventajas también Y vean esto que sucede amigos Una cosa que hace Doom O sea, realmente, vuelvo a insistir La desventaja de intimidación no sirve de nada Cuando estás usando Titania Es enteramente de suerte A veces funciona y a veces no Por fortuna tenía potenciador de indestructible Y aparte también el golpazo activo Tenía 65 furias Entonces era inevitable la derrota de Doom Entonces sí o sí iba a morir Pero qué loco amigos Una locura Lo bueno que estaba preparado para ese tipo de situaciones Y ahora sí La siguiente pelea Me pusieron prelucha de Odín Para poder resistir las desventajas de alto voltaje Porque el Bullseye en este siguiente nodo Estaba en el nodo de incineración y alto voltaje Entonces este Bullseye amigos Es complicadísimo Incluso con un buen counter como Iceman Como ustedes pueden ver ¿Por qué? Porque en primera tienes que mantener el Cold Snap La ola de frío Para que ese Bullseye no eluda Y vean nada más ese daño Que me terminó haciendo el Bullseye Uf, una locura No logré evadir la última parte de su especial 2 Y me comí un poco de daño Afortunadamente logré recuperar una barra de poder Y pude tirar mi especial 1 Antes de que me pudiera eludir de nuevo ese Bullseye Y aquí les digo, sabes que Oye, no puedo bloquear más especiales Porque vean nada más ese especial 1 Cuánta vida me quitó Por las eficiencias que iba consiguiendo ese Bullseye Entonces aquí holdeo mi defensa Espero que vengase a mí Bloqueo, tiro mi reliquia Y digo, sabes que Este es el todo por el todo Tiro mi especial 1 Para que no consiga las 3 barras de poder Hago parry Y aquí, uf Tira su golpe fuerte el Bullseye Y logro contrarrestarlo con un golpe fuerte yo Uf, de locura amigos Estuvo muy cerrada esa pelea Pero conseguimos la victoria de los 3 puntos Entonces no dimos ninguna baja Afortunadamente Y ahora me tocaba bajarme a Titania en el siguiente nodo Aquí mi estrategia era que activara su golpazo La fuerza bruta no me preocupaba mucho al inicio Porque realmente como tengo ventaja de clase No voy a recibir tanto daño por la ventaja de clase Así es como actúa la fuerza bruta Y pues Si La estrategia era tratar de mantener la provocación Y pausar mis hemorragias Porque recuerden que en este nodo No voy a ganar ninguna barra de poder por golpes La única manera de ganar poder Es mediante desventajas en el enemigo Estoy consiguiendo mis interceptadas muy bien Estoy manteniendo las hemorragias Aquí tiro mi golpe fuerte Las renuevo Y digo ok Se le va a acabar la provocación Tengo que intentar interceptar No viene hacia mi la Titania Vuelvo a pausar las hemorragias Y digo aquí tengo que interceptar No se deja Nuevamente fracaso en el intento Vuelvo a renovar las hemorragias Y digo aquí Buena distancia Uff Fue muy tarde para mi Vuelvo a baitear el golpe fuerte Y digo ok Aquí creo que voy a tener que tirar mi Especial 3 Es porque tiene su especial 2 Ese especial 2 me puede matar Vuelvo a baitear su golpe fuerte Pausa las hemorragias Y afortunadamente debido a la maestría De heridas profundas Como lo tengo en 5 de 5 Tenía yo más vida que Titania en ese punto Y le hice un daño directo aparte Entonces Bueno Era la última pelea amigos Un compañero antes de mi Fracasó al darle a la Silk Y me mandaron a mi Porque pues tenía bastante vida Y de hecho Estábamos en directo Mientras hice esta pelea Realmente Por lo del torneo Pero Dije bueno Tengo que Intentar sacar la La pelea Después de que ya dieron una baja Porque La guerra estaba muy pareja Aunque Ellos llevaban 3 bajas De De ventaja Y solo les quedaba También un nodo Tenían que morir 3 veces con el fotón Y nosotros podíamos ganar O sea La La oportunidad de ganar Todavía estaba Dentro de la mesa Entonces Por eso es que Me potencié bien Activé potenciador de Indestructible Y aquí se activó El imbloqueable Y así de que Uff Cuánta vida perdí Conseguí la interceptada Afortunadamente Pude bloquear El especial 1 de la Silk Y ahora sí Tratar de mantener Esa provocación en ella Pausar mis hemorragias Baiteando sus golpes fuertes Logro hacer doble golpe fuerte Vuelvo a bloquear Su especial 1 Y eludo Una parte De ese especial Para que no pierda Tanta vida Sobre todo Por el imbloqueable Que iba a poder Obtener esa Silk Entonces aquí tiro Mi especial 3 Con la intención De que mi especial 3 Le quite toda la vida Que le queda Y aparte igual Activa regeneración En caso de que me pueda Curar un poco ¿No? Y Sí Afortunadamente Este especial 3 Le hace bastante daño Y ya Las hemorragias Que le iba a aplicar Junto con el daño Directo De heridas profundas Finiquito El asunto Y al final amigos Ellos ya no murieron En el último jefe Por tiempo Les ganábamos Por eso es que les digo Que me potencié Para intentar Sacar la pelea Pero La fotón de jefe Del otro grupo Ya no dio ninguna baja Entonces No alcanzamos a ganar Fue una guerra Muy cerrada De ambos lados Estuvo muy cerrada Durante toda la guerra Pero pues bueno Errores se cometen Y Obviamente Este nodo No le No ha tratado bien A ninguna alianza Es Es un nodo complicado En el que tienes que interceptar Si no se puede complicar Muchísimo la pelea Contra luchadores Que se benefician De nodo global Incluso utilizando Luchadores Que Sean global Luchadores De nodo global De ataque Entonces Si Nos llevamos Esta derrota No pasa nada Todavía Podemos conseguir El master Lo hemos logrado En peores situaciones Entonces Muy bien por mi alianza Y felicidades Para PBT Y ahora si amigos Yo me despido Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye